¿Qué es la exploración de petróleo? Porque puede no encontrar. Puede suceder que desde el inicio de una licitación y la primera gota de petróleo pasen 10 o 12 años. Y lo mismo en cifras de gas. Entonces las decisiones que está tomando este gobierno, que genera un daño ya a Colombia porque nosotros debiéramos este año estar adjudicando zonas para exploración, no lo va a recoger el gobierno Petro, pero lo vamos a recoger todos los colombianos. Cuando no suba el precio del gas, cuando no suba el precio de la gasolina, cuando no suba el precio de la energía, porque finalmente nuestra energía también tiene un componente térmico. Ojo, para mejorar el medio ambiente no hay que prohibir la exploración de petróleo y gas. Son recursos privados que hay que defender porque son la seguridad energética de este país. Imagínense que a nosotros nos toca importar de Venezuela. Y eso que está diciendo el presidente Uribe es muy importante. Cuando usted tiene crecimiento económico, cuando la economía progresa, la gente produce más, el recaudo crece. La cantidad de impuestos que pagan los colombianos crece. ¿Por qué? Porque como la economía va creciendo, los impuestos van creciendo. Por el contrario, decisiones que empiezan a lesionar la economía, como la reforma tributaria, con esa cantidad de impuestos que terminan diciendo los empresarios colombianos, yo mejor me voy, cierro en Colombia, abro en Panamá, cierro en Colombia, abro en Ecuador, nos hacen decrecer la economía. Y nos quedamos sin quien pague impuestos y nos quedamos sin los empleos que nos generan esas empresas. Pues doctor Londoño, evidentemente el precio de la energía está demasiado alto y evidentemente hay que avanzar en solucionar el problema. Las causas de la subida de la energía pues están relacionadas con varias cosas. La primera es que los contratos que hacen los generadores con los distribuidores, que son contratos en general de mediano plazo, y es que compran la energía a quien se las va a proveer, vienen con una cláusula donde dicen que los contratos, el precio se reajusta con el IPP, el índice de precios al productor. Ese ha sido un indicador que tradicionalmente ha sido más estable que el IPC, la inflación de los precios al consumidor. Entonces normalmente se escoge porque lo que se quiere es que la energía tenga un precio mucho más estable. Y sin embargo, con toda la pospandemia, el índice de precios al productor, el IPP, se ha disparado. Y ese disparado del índice pues generó una disparada en los precios que están pagando hoy los distribuidores a los generadores y por eso tenemos un precio excesivamente alto. Presidente Petro lo que ha dicho es que entonces hay que tomarse la CREC para arreglar ese precio. Eso es absolutamente falso porque la CREC no tiene facultades, doctor Londoño, para obligar a los privados a renegociar contratos privados. Aquí lo que hay que hacer es, pues yo creo que sentar a los distribuidores, a los comercializadores y buscar realmente que podamos generar una baja de ese precio de manera consensuada en esa relación contractual que tienen. Eso es muy importante. Lo segundo, la costa tiene un problema adicional y es que de cada cuatro electrones se pierde uno, se roban uno y hay que decirlo así, se roban uno porque tenemos una cantidad de conexiones ilegales en la costa caribe donde la gente simplemente saca una línea y con esa línea le pone luz. Se encuentra barrios enteros donde la gente no paga nada porque se roba la luz. Ese robo de ese electrón genera un incremento, doctor Londoño, del 30% en las facturas de la costa caribe porque cuando se pierde la energía, entonces hay que buscar que alguien la pague. Y la fórmula que tenemos hoy es que el resto de la costa termina pagando las pérdidas que hay en la costa, que como digo, son uno de cada cuatro electrones. Entonces ahí yo creo que hay que ponerse a pensar en lo siguiente. Primero, cómo logramos regularizar el consumo, porque cuando van las empresas, usted puede buscar en internet que son impresionantes las fotos, por ejemplo, los funcionarios de Afinia o de Aire que van a tratar de acabar con las conexiones ilegales, sufren secuestros en los barrios, la gente no deja que se corrija el tema. Y eso, digamos, tiene que ver con el gran incremento que es del más o menos 30% que tiene esa factura en toda la costa caribe. Yo creo que ahí lo que hay que pensar es que tenemos que introducir algún tipo de incentivo para que los distribuidores y para que las empresas pues cuiden que no se pierda la electricidad, es decir, que no se la roben. Y eso podría regularse de una manera más bien sencilla, exponiendo un básico de energía que el Estado está dispuesto, digamos, a reconocerle a cada hogar y de ahí en adelante energía prepago. Es decir, usted paga la energía que quiere usar. Otro de los factores que incrementa sustantivamente el precio de la electricidad en Colombia, en especial para la gente del Caribe, es las generaciones que hay que hacer cuando la energía que viene por la red nacional no es capaz de entrar. Y ese es el caso de Barranquilla. Barranquilla tomó unas decisiones en su POT donde básicamente complicaron muchísimo la construcción de redes, de subestaciones, dieron que todo tenía que ser subterráneo. Muy bonito, pero eso generó que sea tan costoso hacer esas redes que nadie las ha hecho. Y cuando llega la energía a Barranquilla se encuentra con que la distribución, la red de distribución es tan pequeña que no puede hacerse, se colapsa. Y entonces, para que no se apague Barranquilla, toca prender una empresa, una fábrica de energía térmica que se llama Tepsa. Y a veces, para compensar la red, toca prender la del otro lado que se llama Flores. Eso le cuesta al Estado colombiano, perdón, le cuesta a los recibos de luz, básicamente 2.4 billones de pesos al año. El caso Barranquilla vale el 70% de ese tipo de factor, y cuesta más o menos 65 pesos adicionales en la factura. Y usted dirá, bueno, pero 65 pesos no son mucho. Bueno, doctor Londoño, cada peso adicional en la factura son 88 mil millones de pesos que tienen que pagar los colombianos. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que se solucionen esos factores. Si solucionamos esos factores, vamos a tener una rebaja sustantiva del precio de la energía, no solamente en la costa, sino en todo Colombia.